Tiro de esquina para Rodel Cruz por el sector izquierdo, el primero para el tomba, antes del primer minuto del primer tiempo. Va de centro, pelota al punto final, el cabezazo de Bion. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dobel Cruz! ¡Vuelve el toma, bendecido! ¡Gol de Nicolás Sánchez! Al primer minuto del juego de este primer tiempo, apareció Nico Sánchez después de ese tiro de esquina a una pelota que queda dentro del área. ¡Gol de cabeza para empujarla, para que la pelota vaya al fondo de la red, para que festeje el público mendocino que va llegado al estadio de Albinas Argentinas! Al final, Nicolás Sánchez, el primer minuto del primer tiempo, marca el 1 a 0. ¡Gol de Cruz 1, Arsenal 0, Sánchez Luizzo! Hoy, por la primera semifinal reducido, jugaron al Madrid... ¡Gol de Cruz, pelota, el jugador Isúa, Isúa que entrega para Fernández, remató dentro del área! ¡Gol! ¡Gol... 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 Esa tribuna detrás del arco del Campo Estrini, los colores blancos y azules que flamean Detrás del arco en el que ha marcado el segundo gol José Fernández Una pelota que tomó por el sector izquierdo después de un centro atrás de Castillón Apareció Fernández para empujarla para que él cruzara en 19 minutos del primer tiempo Le gane 2 a 0 Arsenal Balón hacia adelante para Castillón, lucha Castillón en tres cuartos de cancha, retrocede el 7 Entrega hacia atrás para que la tenga, ahora Castellani, pisa la pelota Castellani Va hacia la línea central, balón que recupera Godoy Cruz y va en tres cuartos de cancha Atención, pelota para Castillón, dentro del área Castillón, centro atrás, no, lo define el golazo ¡Gol! 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 ¡No le doy Cruz! ¡No le doy Cruz! ¡No le doy Cruz del Tomba, sí! Llegó el tercero nomás, lo buscaba, lo buscaba el equipo local Apareció Castillón dentro del área, estupenda jugada Del jugador Facundo Castillón que parecía que iba a mandar un centro atrás Finalmente llegó hacia la línea de fondo Amagó Amagó a tirar un centro, pero la metió al segundo palo Donde no llegaba Campestrini, por donde pasó esa pelota no sé Lo intentará explicar Nelson Berd Pero Castillón ha marcado un muy buen gol Para que Godoy Cruz festeje el tercero Godoy Cruz 3, Arsenal 0 ¡Gol!